Moisés Cobo y Sebastián García se han proclamado campeones de Madrid dobles de profesionales después de una ronda final en la que han logrado un resultado de 64 golpes. Con un juego muy sólido, la dupla ganadora llegaba al final del día con el mismo resultado que Chisco Lagarto y Jorge San Sebastián, que forzaron el playoff. El desempate se decidió en el hoyo 17 del Centro Nacional de Golf, tras un gran tiro de García que dejaba la bola a un metro de bandera para que Cobo lograra el vertiganador. Muy contentos, siempre hay que jugar con Moï, cuando jugaba en los equipos nacionales, nos lo pasábamos teta. Jugábamos siempre los dobles juntos en los europeos y en los machos contra los demás países y la verdad que funcionábamos muy bien. Pues la verdad que hemos jugado bastante bien los dos días, los dos, además. Ayer fallamos un golpe cada uno y lo único que no hemos hecho es meter patch en dos días, pero hemos jugado muy bien los dos, muy sólido, completo, hemos compenetrado bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy sólidos en general, todo. Yo creo que el punto de inflexión está los dos para estrés de la segunda vuelta. Correcto. Porque yo le dije a Sebastián, digo, para ganar tenemos que hacer menos seis y hemos hecho menos cinco para la segunda vuelta. Y tuvimos un punto de inflexión en el 14, ¿no? En el 14 yo metí un patch muy largo y en el 17 le hice lo mismo, más largo todavía. Pero eso nos ha hecho llegar al playoff. Claro. Exacto. Pues aquí el Fiera, pues nada, me lo ha puesto bastante fácil. Ha pegado un tiro increíble, casi hace lleno, ¿no? Sí, sí. Ha quedado a un metro, un poquito menos de un metro. Yo creo que sí, sí. Sí, un llorro siete. Sí, muy bien. No, siempre estás nervioso. Sobre todo si es para ganar. Pero bueno, estamos habituados y estamos habituados, es lo que hay. Es parte de nuestro trabajo. Del trabajo, jugar así. Llevo toda la temporada jugando el Challenge y la verdad es que los últimos cuatro torneos he fallado corte. Y estoy trabajando muy bien. En general, todo tiene que salir porque el trabajo es mejor que nunca, la actitud es mejor que nunca. Estoy muy tranquilo, fuera y dentro del campo y la verdad es que solo tiene que salir. O sea, hay que ser paciente y esperar. Los campeones compartían partido con Javier Colomo y Gonzalo Vicente, que han finalizado terceros a un golpe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!